Música Música ¿Qué dices a él? Alejandro Jerónimo Provincio Por Pachamara Música Y dos días tiene la verdad Y yo no quise enamorarme Música Y ahora me siento apasionado Por tenerte culpa a mi lado Y estrecharte entre mis brazos Música Y yo quisiera sentirme de tu lado Y no volviera jamás De esa manera se alcanzaría De esa pena que yo llevo por ti Música 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 Música